Muchas gracias a ustedes, Esperanza Casanare, por permitirnos dirigirnos a la comunidad. Pues lógicamente los resultados también, pues gracias a Dios, son poquitos pero benditos, pues no era lo que esperábamos, pero muchas personas de buen corazón nos han venido a ayudar a dar su aporte en económico o un pequeño mercado, pero por más pequeño que sea en estos momentos es muchísimo para nosotros. ¿Desde qué horas iniciaron el estado, Natón? Nosotros hicimos desde las 6 de la mañana y aún estamos en estos momentos a cumplir la hora que es hasta las 5 de la tarde. Ya algunos, como 3 personas nos llamaron que lo esperáramos, que ya arrimaban aquí a hacernos la donación. ¿Qué fueron los que les donaron y cuáles fueron las personas que acudieron a este llamado que ustedes realizaron? Pues aquí estamos en unos poquitos mercados que nos donaron a nosotros, algunos han dado una ayuda económica aquí en la urna que tenemos y a estas personas que tenemos aquí registradas en esta nota de nosotros como a la senadora Amanda Rocío, nuestro amigo de siempre, Marco Tulio Ruiz, la diócesis de Yopal, el señor Jorge Navarrete del Metro, el señor George Cortés, diputado Roland Bulches, Laura Bernal y amigos, el personero municipal Rafael Peña, del ejército, los oficiales de la reserva, muchas gracias a ellos también, Carlos Rojas de Cámara de Comercio, Luz Meri Niño, concejal, Arbey Calvo, secretario de Gobierno Municipal que también nos hizo su aporte hoy con un mercadito para todos, uno para cada uno, Braulio, el doctor Braulio Costa Blanco, Alex García, Lenin Bustos, Nay González, John Jairo Peinado, más conocido como Petete, Pedro Pinzón, una de las de la Comuna 4, y Eladio y Sandra y las personas que están por venir, a estas personas muchos agradecimientos y aún están a tiempo las personas que gustan darnos colaborar y darnos su donación, los esperamos ya ahorita, ya próximo a cumplir el tiempo que es hasta las 5 de la tarde. En total, ¿cuántas familias se benefician de esas ayudas que fueron entregadas el día de hoy? Pues somos 11 familias las que pertenecemos a Zuluca, la asociación de los trabotes de Casanare, allá nosotros vamos a mirar de qué manera los hacemos alcanzar para que equitativamente nos toque a nosotros por igual y mirar a qué alcanzamos a cumplir, con lo que de buen corazón estas personas nos colaboraron. ¿Esperaban ustedes mayor respuesta por parte del comercio, identidades públicas, gremios, asociaciones? Pues sinceramente sí esperamos más porque nosotros somos trabajadores del día a día, no dependemos de nadie y más aún cuando no pertenecemos a los programas del gobierno de familias de la acción, jóvenes de la acción, adultos mayores, y mucho menos salimos favorecidos en la devolución del IVA. No sé, nosotros estamos contentos, estamos muy agradecidos con las personas que nos colaboraron y los que están por llegar también, pero parece que una donatón, toca hacerlo con un nombre, una persona de peso para que den donaciones tal vez, porque nosotros le hicimos mancomunadamente pensando en el bien común y no en el propio de cada uno. Y pues a pesar de que lo hicimos con buen tiempo y lo íbamos a conocer, pues estamos esperando aún las ayudas, que la gente de buena voluntad nos haga su colaboración, porque nosotros estamos haciendo caso al gobierno de lo que dice la ley, de carnos en casa, y por eso es que nos vimos en la necesidad de hacerse donatón. Las personas que no hayan hecho su donación el día de hoy, pero que quieran seguir vinculándose con esa noble causa en los próximos días, ¿cómo lo pueden realizar o dónde? Pues sí, nos puede contactar a los números que tenemos nosotros, que es el 322-4611-047, o si es alguna ayuda económica nos puede contactarla y nos la puede entregar o hacer una consignación a la cuenta de ahorro del Banco Bogotá, que es el 4090-64698. ¡Gracias!